Buen día, soy la profesora Lisette. En este video explicaremos nuestra experiencia de enseñanza y aprendizaje profesional. Como sabemos, el cuerpo humano realiza tres funciones vitales, la función relación, la función nutrición y la función reproducción. Nosotros profundizaremos en la función relación en la cual se encuentra el sistema nervioso. El contenido de esta exposición fue diseñado para niños de sexto grado de primaria, de acuerdo a la dosificación de aprendizajes claves propuestos en el plan y programas de estudios y a la dosificación de contenido propuesto por el libro gratuito de Ciencias Naturales del mismo grado. De acuerdo a la dosificación de aprendizajes claves, se espera que el alumno conozca y explique los riesgos para la salud de consumir alimentos con alto contenido de grasas, del alcoholismo y del tabaquismo y desarrolle conductas saludables para evitarlos. Para la explicación del sistema nervioso, nos centraremos en tres aspectos fundamentales que son la funcionalidad, la enfermedad y la educación para la salud. Ahora les contaremos nuestra experiencia al dar clase. Nosotros iniciamos con una actividad de gimnasia cerebral, ya que esta nos ayuda a crear nuevas conexiones neuronales en las distintas partes del cerebro. Esto, aparte de permitirnos entender mejor el tema, nos sirve de ejemplo para introducir al mismo, ya que es el sistema nervioso el encargado de coordinar los órganos y los sistemas del cuerpo humano para realizar movimientos y diferentes acciones. También planteamos algunas preguntas interesantes sobre nuestro tema, como, ¿te has dado cuenta que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo o unas inmediatamente después que otras? Por ejemplo, mi corazón está palpitando, también puedo respirar, puedo hablar, pensar, observar, etc. ¿Cómo es esto posible? Debe de haber alguien que organice todo, ¿no? Si no, estaríamos así. Ahora hablaremos sobre la funcionalidad del sistema nervioso. Para su estudio y también para facilitar la comprensión en los niños, es recomendable dividirlo en dos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Más adelante, mis compañeros maestros les explicarán más a detalle. Por ahora, también es importante recordar que la unidad más básica y elemental del sistema nervioso central es la neurona y en el sistema nervioso periférico son los nervios, que se encargan de recibir y procesar información proveniente del exterior, es decir, todos los estímulos que provienen del entorno físico y también del interior, que es toda aquella información que se debe procesar dentro de nuestro organismo. Es importante que los niños conozcan ese tema para que entiendan que toda la información que pasa del cuerpo se traslada a través del sistema nervioso para llegar finalmente al cerebro. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del encéfalo, que está en la parte de la cabeza, y la medula estinal, que parte de la cabeza a la espalda baja. El encéfalo tiene varias partes, que son el cerebro, el tálamo, el hipotálamo, el búlboraquidio y el cerebelo. Y el sistema nervioso periférico tiene tres partes, que son los nervios craneales, que parten del cráneo hacia el cuerpo, los nervios espinales, que parten de la espina dorsal hacia el cuerpo igual, y las fibras nerviosas, que están dentro de los nervios. Para proteger nuestro sistema nervioso, tenemos al cráneo y la medula estinal. Hola, soy la maestra Kenia, y quiero hablarles sobre mi experiencia en la exposición del sistema nervioso. Bueno, a mí me tocó platicarles sobre las neuronas, que son este tipo de células que forman parte de nuestro cerebro. Las neuronas, como tenemos, su principal función es la de llevar y transmitir información a todo nuestro cuerpo. También platicé acerca de los movimientos que tenemos. Se dividen en movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Como comentamos, los movimientos voluntarios son aquellos que se hacen de manera consciente, y los movimientos involuntarios son de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando respiramos los latidos de nuestro corazón, entre otros. A mí, en general, me gustó mucho trabajar en esta actividad, ya que se me hizo como que muy interactiva y un buen inicio para trabajar con grupos y para nosotros ir ganando confianza y relacionarnos más con estos temas. Existen diferentes enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es literalmente muchos endurecimientos. Es provocada cuando se presenta una degeneración muy avanzada en las neuronas, y dependiendo del lugar donde se produzca, los pacientes pueden sufrir una parálisis, alteraciones sensoriales o ceguera. La epilepsia son convulsiones que, aunque se pueden confundir con convulsiones provocadas por fiebres muy altas en los niños pequeños, ésta se distingue porque la epilepsia es una condición específica que puede ocurrir a cualquier edad. Las convulsiones son una condición específica que puede ocurrir a cualquier edad. Las enfermedades más intensas duran más y se repiten con cierta frecuencia. La fase es la pérdida del habla. Ésta es provocada por alguna lesión traumática en el cerebro que involucra el hemisferio izquierdo. El accidente cerebrovascular es el nombre lojoso para una apoplejía, que es cuando un vasón sanguíneo estalla y causa una hemorragia interna. El ataque isquémico transitorio es cuando no hay suficiente sangre circulando y provoca que no circule oxígeno de manera correcta hacia el cerebro y puede tener los mismos signos y síntomas que la apoplejía, como debilidad en un brazo, una pérdida parcial de la visión, pero el problema dura menos de 24 horas. Hola, soy la maestría Liz y hablaré sobre el consumo de drogas en el sistema nervioso. Consumo de drogas y el sistema nervioso Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas reciben, envían y procesan información. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Estas drogas no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural, enviando mensajes anormales a través de la radioinformación. La morfina también altera otras partes de nuestro cerebro, entre ellos el tronco del encéfalo que controla funciones indispensables para nuestra vida, entre ellos la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. A mí en lo particular me gustó esta actividad porque los niños de sexto no siempre trabajan para activarse y creo que es un buen comienzo para dar nuestras primeras actividades, en especial el grado que estamos dando, porque los de sexto creo que se van más a lo teórico y no tanto a lo práctico. ¿Cómo debes cuidar tu salud? Es importante que cuides tu salud por medio de evitar el tabaco, evitar el alcohol, tienes que evitar drogas, psicotrópicos, tienes que dormir bien y evitar el exceso. De esta manera puedes mantener tu salud, de tu sistema nervioso en perfectas condiciones. Esta exposición y las actividades realizadas en clase tienen como objetivo interiorizar el tema en los niños y también crear conciencia y reflexión sobre el cuidado de la salud. Ahora sí podemos regresar y responder con total certeza a las preguntas que realizamos al principio. ¿Las recuerdan? ¿Cómo es posible que hagamos tantas cosas al mismo tiempo? Muy bien, están en lo correcto. Es gracias al sistema nervioso. Es por ello que necesitamos cuidarlo, porque es el encargado de organizar absolutamente todo lo que hacemos. Y si no lo cuidamos bien, entonces vamos a tener obviamente dificultades para realizar ciertas actividades y ciertas secciones, tanto de nuestros órganos como de nuestras funciones motrices, etc. Pero eso será tema de otros compañeros.